Algunas de las recomendaciones básicas a la hora de que el bebé deje el pañal son las siguientes. Esperar hasta que el pequeño esté preparado. Comenzar antes de tiempo puede causar frustración en los padres y en el pequeño. Tener paciencia y mostrar comprensión. Leerle cuentos infantiles relacionados con este proceso puede ser de gran ayuda. Emplear ropa fácil de poner y quitar. No forzarles a que se sienten en el orinal y hagan pis en un momento determinado si no sienten ganas. No reñirle cuando haya algún escape. Es algo habitual y forma parte del proceso. Animarles y valorar su esfuerzo cuando lo hagan correctamente. Y llevar ropa de cambio cuando se vaya a salir de casa. Además es importante entender que puede haber algún paso hacia atrás en momentos de estrés para el pequeño. El comienzo del colegio, la llegada de un hermanito, el paso de cuna a cama… De igual modo se deberá evitar comenzar el proceso en estos momentos de cambios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!